Hola amigos, buenas tardes, en la peña de Cachito Barros. Hoy les voy a interpretar dos temas, un tango y una milonga. Voy a comenzar con el tango de Eduardo Bianco y Mario Melfi, poema, minutito. Fue un ensueño de dulce amor, horas de dicha y de querer. Fue el poema de ayer, que yo soñé de dorado color. O si es que me eras del corazón, no logrará descifrar jamás. Hido tan fugaz, pobre sueño de amor y adoración. Cuando las rosas de tu rosada, vuelvan más bellas a florecer. Recordarás mi querer, y has de saber, todo mi intenso mal. Ya, de aquel poema embriagado, ya, nada queda entre los dos. Oh, mi triste adiós, sentirás la emoción de mi dolor. Muchas gracias.